Yo la quería más que a nadie Yo la quería más que a nadie Yo la quería más que a nadie Yo la quería más que a mi vida Mira la condenada se fue Ay, 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 no quiero saber más de cómo saco esta pena Cómo olvido a mi negra Si sus ojos te miran, no la vas a olvidar jamás Cómo saco esta pena Cómo olvido a mi negra Si sus ojos te miran, no la vas a olvidar jamás Yo la quería más que a nadie Yo la quería más que a mi vida Mira la condenada se fue Ay, 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 no quiero saber más de cómo En la madrugada llovía En la madrugada se fue No me dijo nada, ay, caramba Ay, caramba, perdí la fe En la madrugada llovía En la madrugada se fue No me dijo nada de nada Y nada puedo hacer Cómo saco esta pena Cómo olvido a mi negra Si sus ojos te miran, no la vas a olvidar jamás Cómo saco esta pena Cómo olvido a mi negra Cómo olvido a mi negra Si sus ojos te miran, no la vas a olvidar jamás Yo la quería más que a nadie Yo la quería más que a mi vida Mira la condenada se fue Ay, 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 no quiero saber más de cómo En la madrugada llovía En la madrugada se fue No me dijo nada, ay, caramba Ay, caramba, perdí la fe En la madrugada llovía En la madrugada se fue No me dijo nada de nada Y nada puedo hacer Nada puedo hacer Nada puedo hacer Nada puedo hacer No me dijo nada, ay, caramba, perdí la fe